Desde el anuncio de mi precandidatura presidencial, he sido objeto de constantes ataques y sucias maniobras políticas, propias de la vieja política. He sido objeto de campañas diseñadas para minar nuestro movimiento, afectando no sólo a quienes me acompañan directamente, sino que también a las esperanzas de quienes ven en nosotros una alternativa para un cambio genuino y necesario en nuestro país. Yo participé en la fundación de un partido, de un partido que se edificara en los principios de democracia y justicia social. Ese partido era libre. Sin embargo, en los últimos dos años y medio, libre ha cambiado. Libre, ahora capturado por el caudillismo, gobierna con odio y desprecio, ignorando las bases democráticas que deberían guiar a este país. Fueron 15 largos años que tristemente han dado el mismo resultado, un gobierno de unos pocos y para unos pocos. Yo no puedo ser comparsa de esto. Por lo anteriormente expuesto, y en consulta nacional con nuestros coordinadores departamentales aquí presentes, hemos resuelto anunciar que el día de hoy me doy por notificado de la expulsión que me hiciera el Tribunal de Honor del Partido Libertad y Refundación. Libre, ya no es lo que era. Y yo no estoy dispuesto a ser empleado de una familia. Afortunadamente, no estoy solo. No estamos solos. Hemos construido el movimiento Juntos por el Cambio con la esperanza de reconstruir Honduras. Se llama Juntos porque no creemos en las dinastías, ni en los superlíderes, sino que en el trabajo en equipo. Y es cambio porque creemos que Honduras merece y necesita transitar por un camino distinto. Seguiremos promoviendo una agenda política que respete la diversidad del pensamiento, que luche contra la corrupción y que priorice las necesidades de todos los hondureños. Y finalmente, hago un llamado a los simpatizantes de nuestro movimiento y a todas y todos los que quieren lo mejor para nuestro país a que nos unamos en torno a este objetivo. Hoy, el cambio de Honduras es posible y el cambio es ahora.